Voy a cantar un corrido a Ponchito el de la Lima Ya sabe que se le estima, desde los 15 el play armado Se veía firme con el ruso ya peleado entre sus filas Alegre y enamorado pero no es dejado Bueno y tiempo libre lo miraron enfiestado La conchi sonando y el viejo brindando Con un par de damas que entiende bien al relajón Soy estudiante graduado en la academia del macho No se culpa no dejarnos, me dio mi sangre y eso no voy a olvidarlo Me convirtió en un guerrero, mi respeto don Gonzalo Me gusta tener amigos, no soy de enemigos Pero si se enredan, soluciono cualquier lío La super del once, arreglado el martillo Buena puntería, muy certero en el gatillo Y con esto nos vamos hasta la Lima Y arriba en mi descansa en la loiga Y así suena su compas de Sushay Mi hermano chunga ante alerta Y también el compa flechas es que no se me despegan Cuando se trata de dilemas superiores con los panchos Y los diablos se ordenan cualquier desorden M4, mi ninipotente fusil Y con la bazuca revientan todo a su paso Matan o morir, la chamba es así La única salida cuando ya estamos centrados Por mientras sigo presente y reitero Mi respeto es para el once y para el siete Ya varias veces me he librado de la muerte Pero no pienso fallarle al señor del agua caliente Como pesa el sombrerón, pura gente de acción Que hay en Mexicali me aparezco muy seguido La Tia y Culiacán, mi tierra natal Yo soy de la Lima, soy P1 o el Ponchitón La Tia y Culiacán